Vamos a meterle a toda la velocidad, a ver si no atropellamos a la cámara. ¡Córrele, maldito pechino! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Nunca has atropellado a un camarógrafo, a ver qué pasa. Oye, ¿cómo se apaga esto? Tienes ya mágico, le soplas. ¡Ahí está! Ahora sí que ando en La Bicla, pero en una finca que está preciosa, que es la de Lalo Antón, la de la familia Antón, que se llama Isadi, y hasta acá. Oye, qué bonita, Lalo, muchas gracias por recibirnos. Sí sabes andar en bicicleta, mira. Sí. Lo bueno es que esta es eléctrica, ¿verdad? Sí, sí, esto es lo bueno. Todo lo que hacemos intentamos hacerlo relacionado con el medio ambiente y las bicicletas eléctricas que no falten. La mía es diferente a la tuya. Sí. ¿Cuál es más rápida? ¿Cuál llega más rápido de allá, a la ermita de allá? Seguramente la tuya. Aquí tenemos qué uva, tempranillo. Sí, bueno, esto básicamente es tempranillo todo. Lo hemos vendido hace muy poquito, queda alguna racima por ahí. Pero antiguamente, digamos que la receta se hacía dentro de lo que es el mismo viñedo. Entonces hay tempranillo, hay algo de blanco, de vibra, hay algo de graciano. Entonces era como cocinar. La sal y la pimienta están mezcladas. Entonces no todas las cepas son de tempranillo, pero sí mayoritariamente. A ver, vamos a darle la vuelta. Ya quiero probar el vino. Este se llama regalo, ¿no? El regalo, sí. Finca el regalo. Sí pesan estas bicis, ¿eh? Sí. Bueno, que son eléctricas. Con razón los veo en la montaña. Se hubiera hecho la raya. Y ahí voy a chinguele dándole. Y estos suben como si nada, pero son eléctricas. Claro. Oye, pero a ver, ¿cómo es el vino de una viña de 1920? ¿Qué te da? Muy pobre, ¿no? Muy poco. Nos está dando por cada planta dos, tres racimos como máximo. Entonces es la máxima concentración. De hecho, esto lo estamos elaborando luego en la bodega por separado, que vamos a poderlo probar. Y cada una de las partes de la viña las elaboramos por separado también. No toda la viña se elabora junta. Es tan madura, tan fuerte la uva, que no me acuerdo si les dije que soy Eddie Warman y que estoy con Lalo Antón en Isadi, en esta finca el regalo aquí en La Rioja. Y si no lo dije, pues ya lo dije. ¿Y cómo cambia el mosto de la uva de 1920 a las de 1936? Esta época en la que vendimía, ¿vale? Bueno, pues la de 1920 todavía es más concentrada. O sea, el mosto tiene más color, lo que se llama más tanino, que es lo que te seca la lengua, más acidez, más estructura aún y todo que la de 1936, pero que ya es espectacular por sí sola. Pues es que, fíjate, tantos años, casi 90 años, la viña no crece, pero se engruesa el tronco, descarapela, cambia y sigue dando. O sea, puede, si no le cae una plaga, puede durar. Sí, 100 años perfectamente. No, hombre, por lo menos. Y de hecho, el tema del cultivo ecológico sostenible lo hacemos para que la planta vaya durando. Nos hemos dado cuenta que con los tratamientos la planta dura menos y va muriéndose. Oye, ¿tú crees que andando en esta bici se me baja el perímetro, como dijo Rafa Vivanco, que con mi economía me dice, oye, con un poco más de perímetro, joder. Con esto se baja también, menos, pero bueno, porque es eléctrica, pero se baja también. Gonzalo Recio, ex de la Cámara de Comercio del Duero, un día me dijo, Warman, que te lo vas acuerpado. Eso hace mucho tiempo. Y ahora me dice este, que el perímetro, sí, me jodió ahora. ¿Qué hay en esa casita? Esa casita es una ermita y vamos a ir allá. ¿Se dice ermita o ermita? Ermita. Sí, una ermita. Y vamos a ir allá a probar el vino que sale de este viñedo, si te apetece. No, no, ya, pues a ver quién gana. Venga, va. Vamos a meterle a toda la velocidad, a ver si no atropellamos la cámara. ¡Córrele, martín. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Nunca has atropellado a un camarógrafo. Y aquí, ¡ay, qué belleza con esto! Mirá, qué bonito. Esto es como un saguán. Y aquí me dejaron para probar los vinos. ¿De qué año es esta ermita, eh? Esta está renovada hace poco, bueno, hace poco, hace unos cuantos años. Pero esta era antiquísima. Y de hecho, ahora nos falta aquí la Virgen, que se llama Nuestra Señora del Regalo, que la estamos renovando, porque está bastante deteriorada. ¿Por qué Nuestra Señora del Regalo? Bueno, pues por eso, darle nombre al regalo, a la dote de aquel momento. Y pusimos una... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Rewenter? Sí. ¿Cómo es lo del regalo? Lo del regalo... El regalo de la dote. De la dote, sí. Porque antiguamente, y en algún momento actualmente también, pues cuando se iba a casar una pareja, la familia de la mujer le regala a la familia. Pero ya no. Y aquí ya no es tan normal, pero antiguamente es... Te voy a decir a mis hijas, escuchen, niñas. Esto fue un regalo. Este viñedo fue el regalo de la familia de la mujer al propietario de este viñedo. Pero afortunadamente ya no se hace, hermano. Yo tengo cuatro hijas. Sí. Bueno. No sé. Afortunadamente. Ya tienen que tener ese regalo ya ni en España. O sea, si ya no se hacen España, ya no se hacen. ¿No? ¿Qué vamos a probar, querido Lalo? Bueno, pues vamos a probar la cosecha actual del regalo, el 2016. ¿De finca el regalo? Uy, Sandra Fernández va a morir de envidia. Sí. Porque ya ves que ya nos ha pedido este vino. Sandrita preciosa, sabes, es mi gran, 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 gran amiga. ¿Quién sabe dónde anda? Pero que le va a dar envidia en serio. Ustedes saben, Sandra Fernández es la mujer que más sabe de vinos y licores en México y en América Latina. No hay América Latina. Oye, a ver, cuéntame de este vino. Bueno. Añada 2016, añada con muchísima fruta de esta única finca, elaborada con mucho mimo, donde vamos a ver luego. Y buscamos aquí la elegancia, el equilibrio. Fruta, con unas maderas muy bien integradas, de robles muy finos. Y eso es lo que buscamos. Vino muy joven todavía, 2016. Es un infanticidio. Sí. Pero bueno. Este vino da para 15, 20 años. El otro día probamos un 2004 y está espectacular. O sea que con 15 años está espectacular. El que sí se voló la barda hoy fue el albantón. Porque este vino, Isadi, el regalo, fue especial para la coronación del rey Felipe. Del rey Felipe y de Letizia. Y para todo el acto oficial fue el único vino que eligieron ellos. Y lo eligieron ellos. Y lo hemos traído, hemos guardado unas cuantas botellitas en nuestra cava particular. Y una botella es para compartirla con vosotros hoy. O sea, si yo me tomo esto, ¿podría ser como rey? ¿Por una noche? Te puedes sentir como rey. Aquí. Como dice la canción, ¿no? Oye, yo conocí al rey, a don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Fui con él a la inauguración de Riscal. Fui con él a Puntamita, en México. Y luego en otra ocasión, al rey Felipe no he tenido el gusto de conocerlo. O no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. No, no, a Letizia tampoco, que me encantaría conocerlos a los dos. Pero qué honor poderme tomar un vino de esos que hicieron para ellos. Porque esto habla de un muy buen vino. O sea, créanme que ellos sí saben tomar vino, ¿verdad? Sí, sí. Sí, deben tener buenas cabas. ¿Tienes un descorchador especial para abrir este vino? No, sí, Iván es terrible. Uno especial, Iván. Oye, de veras, qué bueno. Esto es en Isadi. Y además me trajeron salmón, que ya le dimos un yeje a la mitad. Y esto porque cuando voy a la montaña a andar en bici, donde me he partido varias veces la madre, ya saben ustedes. Normalmente llevo jamón ibérico, salmón, guardo vino en una bota. Y ya que llegamos hasta arriba, hay que alimentarse. Yo creo que con este descorchador podemos abrirlo muy bien. ¿Es automático? Iván, este es automático. Este es automático, marca Eddy. Eddy. Lo que pasa es que se ve muy mal. Anda, el marca Eddy. Se ve un poco muy ligero, pero bueno, es marca Eddy. Está grabado para que se lleve un recuerdo. Pero yo le voy a ceder, para no quemarme, a Iván o a ti, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si rombo el corcho es porque estaba mal. Dale por ahí, eso es. No por mi culpa, ¿verdad? No. ¿Voy bien? Vas bien. Si quieres hacemos un trabajo en equipo, tú abres la cápsula y yo el corcho, porque como es muy antiguo. Bueno, ok. Ahí, fuerte, sin miedo. ¿Sin miedo? Sí. Esto es con... Si quieres te ayudo yo con esto. Es que no lo... Ah, me falta todavía un cuarto de corcho. No, es el nervio de la cámara. Esto es como cuando te hacen un regalo que te pone nervioso y estás... Exacto, exacto, exacto. Que no quieres romperlo y que quieres quedar bien y... Pues a ver, vas con el... Si alguien se va a quemar, que sea él, ¿no? Bueno. No, no, yo. Con el descorchador Eddy. Yo lo hice bien. Parece que entra bien. Para tener 12 añitos. 12 años. Ándale. Vas bien, vas bien. Lalo, Lalo, Lalo. Sandrita preciosa. Qué pena que no estés aquí. Bueno, en principio el corcho está perfecto. Está bueno, ¿verdad? Y estás recién abierto. Sí, esto va a ir aireándose mejor. Pues muchas gracias, querido. Lalo, la verdad es que no sabes cómo apreció. Primero tu paciencia porque llegamos tardísimo. Pero pues ya sabes cómo... Estas cosas pasan. Ya sabes cómo son los de Moncalvillo, ¿no? Sí. Así son siempre. Nacho y Carlos que te atienden tanto que no te quieres ir nunca. Muy buena gente. La verdad es que el restaurante es algo fuera. Es un pueblo... ¿Cómo se llama? Es este la... La Venda de Moncalvillo. Es un pueblito de 25 personas. Más 25 del restaurante o 30. Más 15 que trabajan es más grande el restaurante que el pueblo. Que el pueblo. Una Estrella Michelin. Es el único pueblo con un restaurante una Estrella Michelin. Sí. O sea, un pueblo. El pueblo más chiquito. Más chiquito. Y tiene una cava estupenda y Carlos nos atendió maravilloso y no nos dejaban ir. Nosotros ya nos queríamos ir. No, 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 no. Y ellos decían que no. Ya te imaginarás. Y llegamos un poco tarde contigo, pero de verdad no me arrepiento ni un poquito. Espero que haya valido la pena. Y te pido disculpas, pero... Nada. Muchas gracias. A ti, Eddie. A ti, Eddie. Y ya nos tendremos que ver en México con el de La Barrica, más otro de estos. Cuento Vallarta, nos vamos los dos a sufrir y lo que haga falta. ¿Con señoras o sin señoras? Espera, que deje de grabar. No, que deje de grabar. Así te va a ir. Con señoras. Ya, ya, mira, más vale. Gracias. Gracias. Voy a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, información que sigue. ¡Suscríbete al canal!